Hola a todos yo soy Wallis y si querés iniciar en el dibujo digital este vídeo te puede interesar básicamente lo que quiero hacer es hacer una especie de vídeos dando consejos sobre el programa pint to save o como a mi me gusta llamarlo es ahí bueno lo principal es tener en cuenta la barra de herramientas que es esta la que estoy señalando acá arriba pero bueno hoy vamos a enseñar únicamente lo básico así que nos vamos a centrar en el primero que es archivo y creamos nuevo hacemos clic y se nos abre esta ventana en esta ventana podemos observar que tenemos para poner el nombre del archivo y después el formato de la hoja yo ahora lo tengo en formato a4 pero existen distintos formatos que podrían ustedes incorporar para empezar les recomendaría que inicie con el a4 y con 300 dpi que es la calidad de la imagen que vamos a tener es una imagen recomendable así que si no tienen idea todavía de esto podemos hablarlo mejor en otro vídeo mientras tanto avance le damos ok y empezamos a tener con nuestro archivo en blanco bueno la interfaz del programa digamos tenemos yo por lo menos lo acomode así tengo a la izquierda la parte que serían las herramientas y a la derecha la parte que sería más la configuración de la hoja que estamos ocupando bueno en la izquierda tenemos arriba el círculo cromático que nos ayuda digamos para encontrar colores que necesitemos colores que estamos por ocupar hay distintas opciones ahí arriba pero a mí me gusta tenerlo con el círculo y con la paleta de colores que vos la vas personalizando en la parte derecha tenemos arriba una pequeña vista miniatura de la hoja que eso es para cuando hacemos zoom ahí más o menos nos vamos a ubicar después tenemos varias varios tipos de configuraciones eso lo vamos a ver más adelante yo les recomiendo que si encuentran un color que le gusta mucho lo guarden en esta paleta tiene que hacer clic derecho en algún cuadradito que está vacío que bueno cuando ustedes lo descarguen creo que van a estar todos vacíos hacen clic derecho y dice guardar color el color que están eligiendo es el color que les sale ahí abajo la idea de guardar tus colores tus paletas es para que mantenga siempre los colores que te gustan y bueno ahí puedes guardar un color establecer como ya lo guardamos en nuestra paleta para que lo utilicemos cuando quieras me parece una opción muy útil así que vayan guardando los colores bueno como herramientas tenemos por ejemplo el tacho el balde es como que tiramos pintura sobre nuestra hoja hacemos clic y se pinta todo esto también va a ir variando según este lo que tengamos en la hoja pero por ahora vamos a enfocarnos en el lápiz bueno este programa lo bueno que tienes que poder ir armando distintos tipos de lápices o pinceles ahí por ejemplo estamos viendo lo que son las puntas que nos vienen a ayudar en temas de las terminaciones de los desde el de los trazos que vamos a hacer bueno ahí también vamos viendo el tamaño y cómo va a ir variando el trazo según como vayamos configurando nuestro lápiz en lo copado lo bueno digamos sería tener guardar varios tipos el programa te permite que vayas personalizando los pinceles así que más adelante también podemos hablar sobre sobre cómo ir los personalizando ahora va este un vistazo general acá tenemos el tamaño también de la punta si pueden ver ahí la diferencia bueno para generar distintos tipos de trazos tenemos también lo que vendría a ser la densidad y la opacidad ya vamos a ver la diferencia que tiene cada uno yo ahora estoy trabajando con una tableta pero si bueno ustedes no tienen tableta y lo quieren hacer con mouse también se puede hacer de una manera muy sencilla pero hay que tener paciencia así que si quieren en otros vídeos puedo traer consejos para para dibujar con el mouse bueno acá pueden ver la diferencia de los trazos que hay bajándole o subiéndole la opacidad o el tamaño mínimo de la del pincel tiene muchas opciones para personalizar los pinceles pero eso lo vamos a ver en otro en otro vídeo ahora vamos a lo básico para que ustedes puedan instalar el programa y puedan empezar a experimentar desde su punto de vista porque cada uno va a llegar a distintos distintos resultados o a un mismo resultado de distintas formas así que bueno yo les quiero mostrar esta herramienta básica para que empiecen y si tienen alguna duda pueden dejarla y después lo vamos bien bueno también como otras herramientas fundamentales son borradores en este caso tengo dos este uno tiene como que tiene tamaño más grande y el borrado que deja deja como difuminado si acercamos un poco pueden notar la diferencia y el otro es como más más duro es un borrador más duro que no deja difuminado entonces es como más tosco ahí se lo utilizo más para los detalles cuando dibujo directamente de forma digital lo que hago es voy haciendo trazos voy tirando líneas con este pincel para que me dé esa sensación de que de como si lo estuviera haciendo en la técnica tradicional lo bueno es que puedes ir tirando trazos ser un poco desprolijo para generar este para darle cuerpo digamos al dibujo en este caso lo que tomé quería hacer un dibujo simple así que es un pokémon de tipo planta y bueno empecé a tirar unas líneas para ir viendo cómo va a ir quedando el dibujo lo bueno que tiene este programa es que trabaja con capas generalmente ocupo en la capa 1 lo ocupo para hacer el boceto este voy bueno con los trazos así soy más libre voy definiendo lo que va a ser el dibujo a la figura las posiciones las expresiones así que esto me resulta bastante fácil ya que al trabajar con capas puedo generar después otra capa encima en donde voy a realizar los trazos finales digamos las primeras veces que yo dibujaba de forma digital me frustraba mucho porque no conseguía el efecto o no conseguía como yo quería pero por ejemplo cuando tenés una tableta tenés que ir acostumbrándote tener paciencia generamos una nueva capa y le bajamos la opacidad a la primera capa de boceto para que se pueda diferenciar bien de los trazos finales en la capa 2 vamos a hacer las líneas para definir bien el dibujo lo importante de dibujar en distintas capas también es que se pueden hacer correcciones más fácilmente que se puede borrar más fácilmente también que se puede utilizar el bendito ctrl z así que creo que si tienen paciencia poco a poco se van a ir acostumbrando a dibujar en la computadora bueno acá a la derecha también hay opciones para fusionar capas para superponer capas hay muchas opciones que nos facilitan a la hora de dibujar así que vamos a ir viendo más adelante cada una de esas opciones bueno también quería aclarar que no se trata de un tutorial o de que yo les digo como tienen que hacer las cosas porque cada uno va a encontrar su propia forma de lograr el efecto que busca yo solamente les voy a contar un poco para que se animen y para que dibujen y para que lo hayan practicado a mí no me había gustado como me habían quedado los pies que tenía Odish así que utilicé otra capa de boceto bueno acá ya tenemos todas las líneas hechas voy borrando las capas que ya no necesito aunque muchas veces conservo las capas de boceto pero en este caso no porque no era muy difícil y bueno procedí a empezar a pintar el dibujo hay muchas formas de pintar pero bueno yo ahora ocupe digamos la más rústica la más fácil esta técnica se parece bastante a la tradicional que hacemos en un papel así que decidí ocuparla ahora más adelante también puedo mostrarles como hay distintas formas con distintas herramientas para pintar en este caso yo creé una capa nueva y en esa capa tiene que tener en cuenta que hay un modo para que se llama multiplicar que sale en la parte derecha más o menos en el medio sale modo multiplicar eso tiene que estar tildado para que cuando vos pinté sobre el dibujo las líneas que están de la parte de las líneas de dibujo no se superpongan no la está pediendo el color que estamos implementando entonces eso hace que puedan convivir bueno después ya elegí los colores a mí me gustan mucho los colores como más llamativos más chillones más fuertes entonces son los colores que tengo guardado y los colores que utilizo siempre yo les recomiendo que cada capa donde van que pueden pintar distintas partes y distintas capas yo por ejemplo generalmente siempre separo las capas piel, cabello y ropa digamos y las capas de ropa a veces tengo dos o tres depende del dibujo en este caso es un dibujo simple así que únicamente tengo dos capas por un lado la piel que es el azul del cuerpo de Odish digamos y por otro lado las hojas era muy importante mantener cada capa separada porque porque ahora digamos lo que hago es implementar una sombra que eso lo hago con un pincel después con otro pincel que es al agua tiene un efecto como que lo va difuminando entonces eso hace que se integre con el color base digamos también se pueden hacer efectos de luces yo en este caso se como burguesa o se puede hacer con las sombras utilizando otro tipo de técnica que vendría a ser este pintamos las partes donde van a haber sombras y vamos difuminando vamos sacándole opacidad al color para que se integre más esa es otra forma de generar el mismo efecto bueno y por último para la parte de guardar el archivo yo generalmente lo guardo por exportar en exportar yo siempre guardo el formato de SAI por dudas después quiero editar el dibujo y quiero agregar un fondo de las texturas y el formato .pg guardo de las dos formas bueno este es el diámbulo básico para que experimente para que pruebe así que espero que les haya gustado que les sirva a alguien y bueno nos vemos en el próximo video gracias a todos